¿Por qué nuestros cielos se llenan de avistamientos ovni cada vez que hay un conflicto entre países? ¿Puede ser que ellos quieran intervenir para proteger el planeta y mantener la paz en la Tierra? Un astronauta del Apolo 14 afirmó que los extraterrestres impidieron una guerra nuclear. Edgar Mitchell, astronauta de la misión Apolo 14, la tercera que logró aterrizar en la Luna en 1971, aseguró que los extraterrestres ayudaron a parar una posible guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En una entrevista al Daily Mirror, Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna, dijo que los extraterrestres estaban interesados en los ensayos nucleares que Estados Unidos realizó en White Sands, Nuevo México. El primer lugar donde se detonó una bomba nuclear en julio de 1945. El astronauta asegura que varios militares que trabajaron en las fuerzas aéreas le contaron historias sobre ovnis que frecuentaban la zona y que, según dice, inhabilitaban los misiles. Otros oficiales de bases aéreas en el Pacífico le dijeron que varios de sus misiles de prueba fueron destruidos por naves extraterrestres. En 2008, Mitchell aseguró que los extraterrestres aterrizaron en Roswell, Nuevo México, hace 70 años y que varios de ellos fueron capturados vivos. En aquel tiempo, la NASA emitió un comunicado rechazando las afirmaciones de Mitchell. Edgar Mitchell, piloto del módulo lunar en la misión Apolo 14, fue mundialmente conocido por el astronauta que creía en extraterrestres. Falleció con 86 años, el 4 de febrero de 2016. En este episodio, hemos hecho una recopilación de los mejores avistamientos que han sucedido en los últimos meses entre Ucrania y Rusia. Viajeros del miedo Viajeros del miedo ¿Quién? Ucrania. 23 de marzo de 2022. Si os fijáis, en el cielo de Kiev y en plena guerra, se divisan un conjunto de misteriosos objetos que se mueven entre sí. En especial, varios de ellos que parecen componer una pirámide. Parecen estar coordinados y sincronizados. ¿Qué opináis vosotros? Moscú, Rusia. 5 de abril de 2022. ¿Qué os parecen estas imágenes? Si es real, es alucinante. Un ciudadano ruso graba este vídeo en pleno día. En el cielo ruso, podemos ver claramente un ojo enorme. También parece como una especie de portal dimensional. Levit, Ucrania. 7 de marzo de 2022. Fijaros en esta grabación captada por un teléfono móvil. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? La verdad es que la imagen es muy impactante. Además, sobrevuela a muy poca velocidad. Es como si el objeto quisiera dejarse ver. Volvemos de nuevo a Kiev, Ucrania. 21 de marzo de 2022. Si observáis las imágenes, se ven disparos de misiles en plena guerra. Los ucranianos abrieron fuego hacia un objeto luminoso. No parece un helicóptero ni un caza. El objeto se ve alcanzado por los disparos antiaéreos y se derrumba. En este último avistamiento, en algún punto de Ucrania, podéis observar una gran bola de luz que apareció al inicio de los bombardeos. El objeto parece estar vigilando la explosión. También podéis ver que lleva a su alrededor como una luz tenue, como si fuera un campo de energía. Como dije al principio de este vídeo, creo que los extraterrestres nos vigilan, observan e incluso pueden intervenir en las guerras para proteger el planeta. Espero que te haya gustado este capítulo. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo episodio de Viajeros del Miedo!